Vaya semanita, o sobre todo fin de semana, miércoles, jueves, viernes, que nos hemos tirado, que nos hemos, que hemos tenido aquí en, bueno, en Nuevo León sobre todo. La salida de Ricardo Ferretti, la información filtrada a dos medios, incluidos nosotros, y sobre todo, la reunión que tuvo Ferretti de Oliveira con los señores Culebro y Doener, ha llegado un momento donde ha desestabilizado el equipo, y les cuento. Este viernes, a las dos y media de la tarde, se hizo una reunión programada por la directiva con todos los jugadores y cuerpo técnico. ¿Motivo? Informarles, de manera oficial, porque ya se habían enterado por Cancha y Zancadilla desde muy temprano, que el señor Ferretti de Oliveira ya no se llama más en el equipo, que no va a ser renovado y que va a estar hasta que termine su participación en el torneo. Hasta ahí, pues como que todos los medios sabemos, no, nadie ha comentado lo de la reunión, pero yo ya se los comento. Les empieza a decir como, con un lenguaje muy bueno y político y como un directivo que es, pues que están agradecidos con Ricardo, que le van a cumplir el contrato, pues ni modo que no se lo cumplan. Y ya, y todo. Yo le pregunto a mi jugador que le llamo, él me dijo que estaba el cuerpo técnico y que estaban los jugadores. Este, ¿cuál fue la reacción de ustedes? Le pregunto a él. Primero la tuya, pero sobre todo de la, de tus compañeros. Y esta es información que yo tengo de parte del jugador y que tampoco he visto en ningún otro medio. Para eso les estoy hablando. Y me dice, nadie le respondió nada. Nada. Digo, ¿cómo nada? Nada. Con una actitud de los jugadores, me dice él, yo no estaba, me dice él, con una actitud de los jugadores de, Ah, ok, chido. Ya, ya. Así. Yo le pregunto y le pido su, 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 su punto de vista acerca de por qué están así los jugadores. No confían. Sienten que esto se ha roto. Que la directiva no ha tenido la sapiencia, las tablas, la experiencia de saber manejar las cosas dentro del equipo. Que, que se ha hecho un, un, un despapalle. Y que no entienden por qué. Que no entienden por qué. Que no respondieron nada. Como diciendo, ok, ya se acabó. Bueno, queremos estar los jugadores. Me dice que han platicado entre varios. Y yo lo, yo a lo que te pongo. Todo esto que estamos sacando no es porque hayan echado a Ricardo Ferretti. Es más, qué bueno que se va Ricardo Ferretti. Ya, adiós, adiós. Es como, ya además, Ricardo Ferretti ya no existe. Todos aplaudimos que se vaya. Pero el equipo sigue. La manera de cómo están manejando los dirigentes al equipo Tigres. Es una prueba de que el equipo se va a ir cada vez más abajo. Que ahora, esta noche, en el clásico contra Rayados, puede que ganen, por supuesto. Pero es por el ímpetu de los jugadores. Porque van a soltar algo que no traían. Y si ni así ganan, pues ya. Ya, muy bien, Ricardo, adiós. Que sigue. Que sigue. La directiva no huele a cabrito. La directiva viene a un trabajo, pero no huele a cabrito. ¿Cómo recuerdo a los Borjas? A los Chaguis. A los Laras. Bueno, a Mayito se le recuerda por otros temas. Eso fue lo que pasó hoy. Pero quieres enterarte a más detalle. Lee, lee Zancadilla, una columna extraordinaria, extraordinaria, porque no es ordinario que la publiquen los sábados. A eso me refiero. Léela en cancha, sábado. A cualquier hora va a estar en cancha de Periódico El Norte. Hay más detalles. Hay más detalles. Y de Miguel Herrera. Y de lo que piensan de Cemex. Porque en Cemex no les gustan los escándalos. Desgraciadamente, el señor Rogelio Zambrano ha de estar viendo todo el escándalo que se está haciendo. El cual yo no recordaba. Uno así, desde el Diablito. Saludos y te invito a que leas cancha del día sábado y Zancadilla también de este fin de semana. Gracias.